Tengo la camisa negra, mi amor está de luto Hoy tengo en el alma una pera y es por culpa de tu error Sé que tú ya no me quieres, eso es lo que más me quiere Tengo la camisa negra y una pera que me doy Parece que es lo que de mis locuras, la mitad de tu mentira Mi manita, la mano sobre la guía, ya que diga que por qué Por debel de tener un valedor de tu amor Yo que me moriré y lleno de dolor Respiro desde el mundo amargo de tu adiós Desde que tú ya no fuiste solo tú Tengo la camisa negra, yo que negra tengo el alma Yo por tu bebida, calma y casi viento hasta mi cama Cama, 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 baby Tengo un jojo que si culo Tengo la camisa negra, llevan cosas y vuelvo a ti Tengo la camisa negra, llevan cosas y vuelvo a ti Tengo la camisa negra, llevan cosas y vuelvo a ti La pura corta tu mentira que partida, no sé que la tía, ya que el día Por qué, por ver el hotel de enero, va a reposar Lo queremos ir a tu amor, y lleno de dolor Tres que eres en tu amor, va a reposar Tres que eres una cruz de la zona Tres que eres una cruz de la zona Tres que eres una cruz de la zona ¡Suscríbete al canal!